La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy son unos ricos jamoncitos de pollo frito muy crujientes y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo 6 jamoncitos de pollo que pesan 800 gramos, 300 mililitros de leche entera, 200 de harina de trigo común, dos huevos tamaño L, una cucharada de pimentón dulce, una cucharada de ajo molido, media de tomillo y un poco de pimienta, puede ser blanca o negra. Luego le pondré un poco de sal, un poco más de pimienta y aceite para freír. Con estos ingredientes salen unos deliciosos jamoncitos de pollo que están extraordinarios, pues empiezo su elaboración. He puesto sobre una tabla los jamoncitos, le estoy poniendo la sal, después de la sal la pimienta por un lado y después se lo pondré por el otro. Cuando los jamoncitos ya están salpimentados los pongo en un recipiente. Para asegurarme que luego los jamoncitos no estén crudos por dentro, le pongo un fil, los cubro, pincho así un poco con un palillo y los llevaré al microondas aproximadamente dos minutos para que luego no tengan sangre y no estén crudos por dentro. He tenido los jamoncitos exactamente 4 minutos en el microondas, los destapo y los dejo enfriar. He puesto en un recipiente los huevos, le pongo un poco de sal y bato. He separado 50 gramos de harina de la que tenía y la pongo así añadida a los huevos y poco a poco le iré añadiendo la leche. Pues yo ya la veo en este punto que es suficiente con la que tiene, le he puesto de los 300 ml que tenía, le pondré un poco más, le he puesto la mitad, 150 ml. En otro recipiente he puesto la harina, el pimentón, el ajo molido, el tomillo y el poquitín de pimienta. Esto se mezcla. Cuando los jamoncitos ya están bien fríos los paso por la mezcla de huevos, leche y harina y se pone en el otro recipiente que tenemos con harina con las especias. Mejor hacerlo con las manos, yo le he dejado la piel, puesto que la piel luego está crujiente y lo reservamos. Igual, cogemos otro molito, el jamoncito, lo sacamos de esta mezcla y la pasamos a la de harina. Estoy dando un segundo rebozado, puesto que me gusta que tenga una buena capa plujente, lo he pasado de nuevo por el batido y ligeramente así por la harina y la especia, sin ponerle demasiado, así, se saúde y le damos otra segunda capa. Cuando la carne ya están todos los jamoncitos preparados y enharinados, no me gusta directamente cogerlo y freírlo, me gusta que la absorba bien la harina y la especia. Lo mejor es llevarla, si tenéis tiempo, a la nevera de 30 a 60 minutos. He tenido el pollo durante una hora en la nevera, he puesto abundante aceite en una sartén que puede ser de oliva, aceite de fritura, de girasoles, cada uno del que desees y estéis acostumbrados. Pues pongo el pollo en la sartén a un fuego medio para que se nos haga bien por dentro y no se nos queme por fuera y luego esté crudo. Mejor lo freeré en tanda, en dos veces. Lo tapo. El pollo cruje, salpica, por eso aparte, la tapadera hace que el vapor por dentro se haga y que el pollo es así. Luego no se nos ponga la cocina toda perdida. Pues lo haré, lo estaré haciendo aproximadamente unos 3 minutos por cada lado a fuego bien bajo para que no se nos queme y esté crudo por dentro. El pollo es suficiente con 3 o 4 minutos por cada lado. Mirad, está espectacular. Lo saco y lo pongo sobre una fuente con papel de cocina para que absorba así el aceite. Continúo y pongo los 3 siguientes. A fuego todo bajo. Este aceite cuando se enfría la harina de los jamoncitos se va al fondo y entonces se deja enfriar, después se cuela y la podemos aprovechar para otra receta. Pues aquí estoy cortando para mostraros el interior cómo quedan estos ricos jamoncitos. Están suaves por dentro y crujientes por fuera. Esto es una maravilla. Están deliciosos. Si no queréis ponerlos en el microondas, los podéis hervir durante 8 o 10 minutos en agua. Eso ya a vuestro gusto. Os aconsejo que preparéis esta receta. Seguro que a vuestra familia le gustará. La podéis acompañar de lo que deseéis. Yo para esta ocasión he utilizado jamoncitos de pollo, pero podéis hacerlo con cualquier parte del pollo que deseéis. Doy por finalizada la receta. Me despido hasta el próximo vídeo. Os agradezco todos los comentarios que me hacéis y os envío un beso enorme para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.